3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes y a continuación con el próximo relevo vamos a cerrar la primera ronda de emparejamientos por los famosos jacobo garcía y viviana michel y por los contendientes el vaquero kelvin noé rentería y anamaría par concentrados listos 3 2 1 vaquero contra el tarzana y la velocidad está asegurada muy bien bien jacobo muy bien 20 semanas para los dos recuerden familia xatron estamos en todas las redes sociales como arroba xatron estados unidos y usted puede opinar utilizando el hashtag xatron eeuu hashtag team famosos y hashtag team contendientes la pregunta sería el día de hoy aquí en el circuito de velocidad cuál de los dos equipos se va a llevar la victoria cuál de los dos equipos estará frente a las tres estrellas para saber cuál será su ventaja dominical que están parejos sale a la maría sale viviana buena batalla vamos a terminar la primera ronda de emparejamientos ya están en la alberca las dos vamos 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 velocidad de viviana michel velocidad de anamaría parra un poco más alta anamaría parra por supuesto larga zancada para ella la velocidad en espacio corto de viviana michel puede ser determinante el día de hoy para ella por debajo a verla desarrollar toda la velocidad ya ven como pasa la rastrera y ya no prefiere pasar dando vueltas en la arena y trabajando con los codos y con los brazos aquí está la maría aquí está viviana las dos llegando al área de la puntería llega primero viviana un segundo después anamaría par a trabajar con el ancla a tratar de engancharlo con los aros esto ya arrastrando los cubos ya lo hace liviana a sacar la ventaja la cazadora importante que una vez que tengan los cubos los coloquen en la bandeja antes de ir por la bandera están iguales estamos cerrando la primera ronda de emparejamientos 3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes están iguales buena batalla para cerrar la primera ronda buena batalla maría parece sacar ventaja no se engancha totalmente el ancla sigue trabajando la cazadora sigue trabajando la maría todos están pendientes hoy es viernes de ventaja dominical es cosa seria siguen lanzando las dos se pegan en la plataforma se pegan en la pared la ventaja para viviana michel lo sabe anamaría parra no engancha coloca el tercero en posiciones viviana michel se va a llevar la victoria viviana michel viene viviana michel y levanta la bandera la cazadora y pone el empate en la pizarra 3 a 13 y así cerramos la primera ronda de emparejamientos en este viernes de ventaja dominical